Bueno Fer, en Río Tercero nuevamente, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, sí, realmente contento de estar acá en Río Tercero, en la MUNI, con los chicos, vienen a saludar un poco por este gran éxito de lograr la capital nacional de deportes, así que bueno, realmente un orgullo para todo Río Tercero, para todos los deportistas y bueno, para toda la gente de la zona. Bueno, vos sos también responsable con muchos deportistas, así que felicitaciones también. Bueno, muchas gracias, realmente es un granito de arena que se pudo colaborar, y bueno, yo creo que todos hemos sumado un poco, y bueno, el gran trabajo de mucha gente de la municipalidad, de gente llegada al deporte, que ha pechado muchísimo para lograr este gran orgullo para Río Tercero. Bueno, en época de balance, ¿cómo anduvo todo? No, realmente un año espectacular, muy bueno, hemos terminado un año excelente, ya pensando un poco en el nuevo desafío del Dakar, que tenemos ahora, un desafío que no lo teníamos pensado en otros planes, y en los últimos momentos los sponsors medio como que de compromiso nos han subido a este barco, así que bueno, ya trabajando para eso. Una linda experiencia, ¿no? Sí, sí, una experiencia totalmente diferente de lo que estábamos haciendo, bueno, esperemos que salga bien y tratar de dejar todo lo mejor posible para perder un buen resultado. Una preparación especial, más lo que ya venía todo el año, en lo físico y todo, por lo desgastable que es, ¿no? Sí, estamos trabajando mucho en lo físico, más que todo en la parte del calor, ¿viste? Tratar de ver cómo se soporta tanto calor, y bueno, es una carrera muy, muy extrema, son 15 días de rally que no se para nunca, entonces bueno, yo creo que eso es muy importante, estar bien físico y mentalmente, así que bueno, vamos a poder llegar lo mejor posible para ver cómo encaramos esta carrera.